Bueno, acá podemos ver una comparación entre los que se masturban y los abstemios sexuales. A la izquierda están los que se masturban, a la derecha los que no se masturban. Esto lo encontré en un libro de 1875, llamado The Sexual System and Interestments. Y básicamente dice que si tú te masturbas, pues vas a vivir miserablemente. Y si no lo haces, vas a vivir contento, vas a vivir con energía, vas a estar saludable, etc.